Realmente pensamos sorprender a todo el país Los chirapas junto a su representante Romipa se presentarán por primera vez en la última precarnavalera vestidos como payasitos durante todo el recorrido Una de las cosas que más disfrutamos es trabajar con los niños y es por eso que estaremos dando este show espectacular para todos ellos para que lo disfruten de la mejor manera y estaré vestida de un arlequín super lindo Así también con una vestimenta colorida y llamativa los socios una vez más participarán del gran evento carnavalero próximo al Corso Vamos a estar presentes donde los socios la vamos a derrochar mucha alegría y mucho entusiasmo con todos ustedes 4x4, lo hay para todo y el Corso Cruceño la fiesta grande de los cruceños que es el Corso Vamos a estar presentes también